Hola mi gente, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos como siempre. Gracias por acompañarme. ¿Qué les parece si hoy recordamos qué pasó con la telenovela Carita de Ángel con sus actores? Algunos de ellos han cambiado mucho, otros desafortunadamente ya no están con nosotros. Pero ¿quieren saber qué fue de su elenco? A continuación se los revela. Daniela Aedo era Dulce María. Ella continuó en el mundo del espectáculo haciendo participaciones en telenovelas como Mi Pecado y Contra Viento y Marea. Ahí la vemos como luce en la actualidad. Lizeth Morelos era Cecilia Santos o la hermana Cecilia. Después hizo Ángel Rebelde, Alma Indomable, Niña de mi Corazón, Aurora, Infames, Fortuna, La Impostora y Un Camino hacia el Destino. Miguel de León, Luciano Carlos Rocha era su personaje. En el año 2004 marca su retorno a Venezuela para participar en la telenovela Sabor a Ti y haya seguido participando en diversas telenovelas como Escándalos, Amor Secreto y algunos más. Libertad Lamarque era la madre superiora. Desafortunadamente ella murió grabando esta historia y tuvo que ser sustituida por otra actriz. Desafortunadamente murió a los 92 años de edad. Silvia Pinal, justamente la reverenda Lucía fue quien sustituyó al personaje que había interpretado Libertad Lamarque o su lugar. Una familia con suerte, Soy tu dueña y Fuego en la Sangre, esos más recientes proyectos además de haber hecho mucho teatro en los últimos años. Nora Salinas, Estefanía Larios de Gamboa, La Tía Pelucas, Amores con Trampa, La Malquerida y La Tempestad, esos más recientes telenovelas. Marisol Santa Cruz, era Angélica Valle de Larios. Libre para Marte, esos más recientes telenovelas en el 2013. Manuel Zaval, era el padre Gabriel. Desafortunadamente murió el 23 de junio del 2009 a causa de un cáncer que padecía. Juan Pablo Gamboa, era Noé. Después de estar alejado de las pantallas colombianas, regresó en el 2005 a su país natal, donde ha seguido haciendo proyectos como Secretos de Familia, Las Detectives y El Víctor, donde está Elisa, La Ruta Blanca, La Madame y algunas más. Polo Ortín, era silvestre. Falleció en México a los 88 años a causa de un infarto en este 2016. Ana Patricia Rojo, era Nicole Romero Medrano. Nunca vino es el destino, su más reciente telenovela, como Mariana Altamirano de Sotomayor. Mariana Ávila, era Casandra. Camaleones, alma de hierro, querida enemiga, como dice el dicho, sus más recientes proyectos. Patty Díaz, era la hermana Clementina, lo imperdonable y qué bonito amor, sus más recientes telenovelas. Joaquín Cordero, era Adolfo Valle, falleció el 19 de febrero del 2013. Ana Luisa Pelufo, era Aida Medrano, viuda de Romero, actualmente retirada del mundo de la actuación. ¿Ustedes recuerdan Carita de Ángel? Bueno, dejen su comentario debajo del video y suscríbanse al canal, es un canal donde recordamos lo que ha pasado con los famosos. Hasta mañana. Ey, no te desconectes, deja un comentario debajo del video, dale un like o bien sígueme en Facebook como AlejandroZShow, AlejandroZShow. Mi Twitter es AlejandroZRadio o suscríbete al canal para que veas nuestros nuevos videos antes que nadie. La información de los famosos en AlejandroZShow presenta...